¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Vamos a reaccionar a la segunda semifinal del Benioir Fest 2024. A priori la semifinal más esperada porque es donde están más candidatos que son favoritos para representar a España en Eurovisión 2024. Tengo varios deseos para esta gala. Uno, que hayan arreglado el problema del sonido. Televisión Española ha dicho que en el estadio, y lo podemos comprobar si vemos las acciones grabadas desde el estadio, que allí las voces se escuchaban perfectamente, que el problema fue con la emisión del sonido. Una verdadera cagada porque se cargaron muchas acciones porque la voz iba y venía por el sonido. Espero que eso se haya arreglado, por favor. Y mi siguiente deseo es que básicamente se cumplan las expectativas y que tengamos unas votaciones justas. Dicho esto, no creo, bueno no creo no, no va a haber vídeo de la reacción a la final porque mañana me voy a Benidorm, no tengo entradas para el festival. Si a alguien le sobran o no puede ir, por favor que me contacte. No tengo entradas pero sé que estaré en la plaza, entonces no me voy a grabar reacción a las actuaciones porque seguramente haya mucho ruido o quizás lo intento, no lo sé. Pero sé que grabaré mi reacción a los resultados desde la plaza como hice el año pasado. Intentaré grabar el ambiente de la plaza. Incluso a lo mejor las actuaciones para que veáis cómo lo recibe el público. Va a tener que ser con mi móvil, calidad, mierda, lo siento. Entonces que no va a haber vídeo de reacción a las actuaciones. No lo creo porque con el ruido no me vais a escuchar hablar. Pero sí a los resultados, ¿vale? Así que vamos con el vídeo de reacción de las emisiones. Pues vamos con la primera de hoy que es María Pelay, que era una de las favoritas antes de conocer las canciones con su canción Decepción. Vamos a ver. Me encanta el coro en esta canción. ¿Qué dramático todo? ¿Es un funeral? Ole esa guitarra. ¡Ah! ¡Que está ella con la guitarra! Royo cantautora, qué guay. Lástima que no pueda tocarla. No entiendo este plano general, ya venimos de uno. Ole María. No entiendo los planos generales. Me aportan. Ole. Ole, qué voz. Además, con la guitarra como empoderamiento. La noto a ella como muy fría y ella transmite. Ole. Pero siento que es una actuación, como es más dramática la canción, que necesita mucho plano general. Perdón, mucho plano cercano. Te dio la baila, la baila, la baila, la boca me roba. ¿Ves? Necesitamos más planos así para verla a ella intensa. Vamos, María. Ole, 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 tú que artistaza eres. Leñez. Le anoto una mezcla entre muy dramática, que también es cierto, porque la letra es muy heavy de cantar. Pero creo que está tan intensa que no está transmitiendo. Necesita relajarse. ¿Ves? Está muy agresiva. Se llamaba libertad. Eso está muy chulo. Vamos, María. Ole. A ver, podemos entender por las cruces que es algo dramático, que puede hablar, pueden pensar que puede hablar de la pérdida o las penas o del seguir adelante con dolor. Pero pienso lo mismo. Creo que necesitaba algo más íntimo, más sencillo. Dale. Además, lleva un outfit moderno, no folclórica. En los jurados por la voz, en los jurados por la voz va a estar muy alto. Ole. Y acaban los bailarines tumbados. Ole, tú, María. Ole, tú. A ver, tengo que decir. Sinceramente, no me ha transmitido. Y me parece muy raro decir esto, viniendo de María Pelai. Y no sé si es porque ha puesto demasiada intensidad y estaba demasiado agresiva, que eso ha hecho que no conectemos con ella. La puesta en escena, entiendo las cruces y el color rojo como drama, al final es una canción que habla de la resiliencia, habla de seguir hacia adelante, de luchar por lo que uno cree. Y ha contado la historia, y al final de las cosas que le contaban sus abuelos, de esa búsqueda de la felicidad que uno cree que merece. Y quizás la puesta en escena con todas esas cruces es un homenaje a todas esas personas que ya no están. No sé, no se entiende tanto. Pero quizás lo que me ha faltado tanto es que creo que esa agresividad y dar tanto protagonismo al drama ha restado en emoción, es lo que yo creo. No obstante, ha destacado muchísimo su voz, así que en Los Jurados lo va a hacer muy bien. Y en El Televoto, creo que es una canción donde lo más importante era emocionar. Y yo, aunque ella estaba cantando de esa forma porque estaba muy agresiva, creo que no he emocionado tanto. Entonces, aún así, creo que va a pasar a la final, pero no sé, me esperaba más emoción, me ha dejado algo frío. Pero vamos a ver los demás. Vuela Cruz con Besos en la mañana. A ver... Empieza con el móvil, algo juvenil, fresco. Me parto con el look urban, niño de 15 años que lleva. Uf, está desafinando. Ay, está desafinando. Vamos. Le noto también frío, como que intenta forzar la actitud, pero tiene la expresión facial plana. Tiene que soltarse, ¿ves? Está muy tieso. Suélcate. Vamos. Buscando su besito en la ventana. Le falta fuerza en la voz, en el estribillo. El estribillo tiene que incitar a bailar. Tiene que soltarse. ¿Ves? Está muy tieso para controlar la voz. Y se nota que está tenso. Y no está transiciendo fiesta, que es una canción para ello. Está fallando lo esencial. Es que se ha puesto a hacer algo que no sabe. Si no es artista de bailar, ¿por qué se pone a hacer una posición así? Encima creo que el que esté un poco ahogado, le está haciendo desafinar lo grave. Creo que aquí necesitaba un plano cercano y jugar con la cámara. Como este. Venga, venga, más suelto. Vamos. Vamos. Venga, aquí algo mejor. Pero ese es el problema. Pues está muy nervioso, pero la cosa es si no ha conectado con la canción y no está transmitiendo diversión. Es una canción divertida, de un rollo de una noche. La está cantando tieso. Es que ya, ya no, ya no vende. Ay, y encima está fallando lo graves. Vamos, diviértete, que es el final. Disfrútalo de la cruz. Vamos. Venga, venga, vente arriba. Fíjate el concurso. Es que me da pena, porque ha intentado hacer algo juvenil. Y yo creo que es algo... Que no va con él. Y no se le ve nada cómodo. Es que no le veo creíble. Entonces, si no le veo creíble... Mira, el público ya no está ni motivado. Oh, y acaban así. Ay, mira, me mola el detalle de estar en un cine de coches y ponía besos en la mañana. El título de la canción como si fuese el título de la película. Mira qué poco aplaude el público. Oh, qué pena. Pues en verdad me da mucha pena. Y me da pena, porque al final, él tenía una canción que no es competitiva, ¿vale? Pero era una canción comercial. Y este festival le va a servir como promoción. Y al final, aunque no tuviese una canción competitiva, le podía servir como promoción a la canción para funcionar en ventas, a él como artista, incluso a él como compositor. Y sin embargo, como no le ha salido la actuación bien porque no ha transmitido esa fiesta y no ha conectado, ya creo que ni le va a funcionar la promoción para que a la canción le vaya bien. Entonces, me da pena. Porque al final, aunque no tengas una canción competitiva, yo quiero que lo hagan bien. Que le salga bien la promoción para que aprovechen el festival y la repercusión que tienen. Y al final, que tengan un buen recuerdo y estén orgullosos de su actuación. Creo que ha intentado hacer algo que no va con él. Se ha vestido con un look más joven. Ha intentado, creo que, ser algo que no es. Y por eso se le notaba tan tenso y no tan a gusto. Al final, si esto no va con él, que no hubiera traído esta canción comercial. O lo hubiera hecho así, que lo hubiera hecho como a él le nace. Creo que ha intentado forzar una imagen y una performance que no es lo que suele hacer él como artista. Porque él no ha sido creíble. Y lo peor de todo es que solo llevo dos. Y sinceramente, creo que va a quedar último en jurado, televote y demoscópico. ¡Uh! ¡Vamos con Marlena! Puse la segunda canción con más reproducciones, con más streams. ¡Uh! Empieza rollo gay. Era el marco de la bandera gay. A ver. ¡Carajo! No me gusta que haga estos gestos de lo que está cantando. ¡Joder! ¡Qué voz tan nasal! Porque hacer esto de los gestos es como muy amateur, ¿no? Es como decir fuerte y haces fuerte. Vale. Es un fondo muy disco. Me puede llevar al club de Ibiza. Y no sé si está nerviosa o que su voz es muy aireada. Y además, abusan mucho de la nasalidad en los finales y quedan un poquito feos, siendo sincero. Imagino que será su estilo personal. Pero tiene que mejorar eso, ¿eh? Podría hacer un tuan. ¿Sabes? No tanta nasalidad. A ver, me gusta el rollo. Club discoteca, pero sin bailarines y sin gente, que era muy vacío, muy raro. Entonces, me mola para el inicio, pero creo que esto de estar ya a las dos, como un concierto, como una discoteca, que es lo que dije, que no quería que hiciera. Corta. ¿Ves? No le ha salido el falsete y se le ha cascado la voz. Y además, falta la fiesta. Es otra canción de fiesta. Me faltan imágenes de verano, de playa. No me está llevando ni al verano, ni a la playa, ni a fiesta. ¡Vamos! Estoy todavía a mitad de la actuación, pero lo veo mal, ¿eh? Y mirad que está chula la escenografía. Recreando un club en Ibiza. Pero... Se culo pasar y ponen un culo. ¡Uh! Que se besan. Ah, genial. Nos miramos tan dulce y se pones las gafas de sol, ¿sabes? ¡Hala! Sí, sí, nos miramos dulce, pero dame las gafas para que no te mire. Me tienes volando. ¡Cómo! Este rollo, ahora con bailarines, tenía que haber estado desde los 30 segundos hasta el final. No ahora al final. Porque no hemos sentido la fiesta hasta ahora. Ya es tarde. Nos daremos un besito viral. ¡Mua! El rollazo que han tenido al final es el rollazo que tenían que haber tenido durante toda la canción. Esta canción comienza con un inicio más lento y puede entender que al principio empiecen solas. Me gustaba el rollo de discoteca. Creo que tenían que haber tenido imágenes de la playa y el verano, aunque sea cliché, pero al final es una canción que habla de un amor de verano. Tenían que haber tenido esas imágenes desde el principio. Entonces tú hubieras relacionado, vale, fiesta, porque están en un ambiente de fiesta. Fondo de verano, veraniego, ella contando la historia y ya desde el primer estribillo que entrasen las bailarinas a hacer todo lo de las gafas de sol y todo ese rollo y haber jugado desde el primer estribillo con el jugueteo, el tonteo, con las bailarinas y ya acabar en modo fiesta. Eso hubiera sido más lógico porque al final es otra canción pegadiza, otra canción comercial y otra canción de fiesta. Entonces, al igual que de la cruz, nos tiene que transmitir fiesta y no nos ha transmitido fiesta hasta el final. Y luego su forma de cantar, creo que es demasiado nasal y no suena bonita en muchos momentos. Tiene que controlar esa nasalidad si le gusta y darle el toque perfecto a la voz. Mira que Marlena la tenía como posible candidata si algún favorito fallaba. Pues no, 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 ni de la cruz ni Marlena pasan. Bueno, atentos porque llega el gran favorito de esta semifinal, San Pedro con dos extraños. Miras, es que es el inicio con la guitarra española, eso llama la atención. ¡Ay, que lleva una rosa en la mano! ¡Qué cliché, pero qué guay! Uf, la voz está muy nerviosa. Está muy nerviosa. Esle, timbre la voz. Qué bonito lo de creer la historia, te da la rosa. Vale, inicio muy bueno. La silueta de Gogo de discoteca. Me gusta porque realmente está haciendo un esfuerzo por transmitir, se le nota. Me gusta la soledad en el escenario, mostrando nostalgia, soledad, como arrepentimiento, todo oscuras. Mola. Pero las Gogo de discoteca. Vale, venga, que va la Gogo. Debería proyectarse ahora en vez de una Gogo, una imagen, un recuerdo. Y ya está, no se cogen de la mano, no se da la vuelta y ella le da la espalda, sí. Pero, ¿por qué vuelve a bailar? Vale, de momento vocalmente. Muy bien. Y todas oscuras es un acierto. Esto no pega. Esto pegaría ahora, si fuese un baile romántico, dos personas cogidas de la mano, dándose un beso, contando una historia. Y él está de fondo en las sombras y esa historia. Ay, la voz. Tiene que mirar más a cámara, que tiene unos ojos preciosos para transmitir. A ver, desnivelón, pero... Controla, Pedro, que cantas muy bien. He dicho que está nervioso, no está controlando bien. No, está muy nervioso, está muy tenso, gritado. No, está nervioso, ni le sale el falsete. ¡Apreta! Vale, a ver, para haberlo cantado tan nervioso, que no le ha podido salir ni el melisma, para los nervios que tenía, no ha estado mal, incluyendo los fallos que ha tenido al final, ¿vale? No me ha transmitido nada. Por eso me urge que trabaje la seguridad y cómo mirar a cámara. Yo le he visto que hacía un gran esfuerzo en intentar transmitir, se le notaba. Pero aún así, si os fijabais, nunca miraba a cámara. Las miradas eran a un punto fijo. Creo que no sabe o no se le da bien, no se siente como mirando a cámara. Tiene que trabajar eso, porque encima además él tiene unos ojos preciosos. Entonces, un plano de cerca de él con esos ojos verdes preciosos, esa cara de dolor ganaría muchísimo. Me ha gustado mucho el ambiente. Todo a oscuras, quedaba muy moderno y a la vez potenciaba esa soledad. Ese sentimiento de estoy absolutamente vacío, aquí no hay nadie, solo yo y mis recuerdos. Y se iluminaban esas cabinas que son sus recuerdos. No, entiendo que hubiese gogos de discoteca, a no ser que ese amor fuese una gogo de discoteca y ninguno, lo sabemos, le está metiendo un pedazo de guiño a la ex gogo de discoteca que flipas. Si no es eso, no sé qué pinta. O sea, sería lo más que en vez de gogos de discoteca, hubiesen las bailarinas, un chico y una chica, y recreando momentos de la relación. En forma de sombras, de silueta, quedaría genial. En plan, cogidos de la mano, besándose, abrazándose. Momentos, eso quedaría tan romántico luego que él se acerca a la cabina y como las chicas se van a tocar, y las chicas se van, como que se ha ido. Pero eso aumenta la emocionalidad y sería una forma de recrearlo moderna. Porque quedaría muy moderno hacerlo con las siluetas y las cabinas. Así que, por favor, bueno, ya no lo pueden cambiar para la final, pero en el caso de que ganase, eso se cambia. Pogos de discoteca no quintan nada. Que recreen momentos, momentos de la relación. Ya vos, ha estado muy bien, ha habido unos pequeños fallos, pero sí, le veo top 3 en el jurado. La idea de la puesta en escena está. Entonces, sí, va a pasar la final. Hasta los presentadores están haciendo mucho hype. Vamos, vamos. Venga, Jorge. ¿Qué sensualidad es esta, por Dios mío, de mi vida? Me parece brutalísimo el inicio. Y a mí, a mí, a mí, que estás buena, es que esa letra. Madre mía, qué sensualidad. Y queda súper moderno. Lo de las cabinas, el humo. Venga, venga, ya. Necesito más actitud. Hola. Toma. Vamos. Aquí me esperaba coreo. Más coreo, no tan sensual, Jorge. Toma. Aquí me falta baile. Es estribillo instrumental. Pero dice caliente, baile. Vamos. Ole. También tiene toques un poco de el baile de flamenco. O sea, yo he hecho un gesto como, ole. Me gusta. Pero creo que necesita algo más impresionante visualmente. El, uh, un corte. El inicio ha sido muy poderoso visualmente. Y ahora está correcto. Fíjate, me esperaba algo más espectacular aquí. A ver. No, aquí me falta la típica coreografía. Y me sobran los planes generales. Para que la gente se enganche en el estribillo. O sea, me gusta mucho el intento de performance. Además de un cantante masculino. Bien esa voz. Venga, disc break. Va. Es que lo veo como muy elegante, muy sutil. El baile. O sea, esto lo veo. Mola, ¿ves cómo tiene ese rollo flamenco-gitano? Ole. Pero no es espectacular, ¿sabes? O sea, si alguien te para una canción para hacer un dance break, esperas hacer wow. No, que mole. Buen apudo. Vale. La realización es súper guay. Y el color de fondos también. Y lo veo muy competitivo para Eurovisión. Pero no me parece el nivel ganador. ¿Qué hay? Está emocionado. ¡Nena! Hola, Agone. ¿Qué tal? Tú sabes cómo se ha puesto. Pa. Wow. El final sí que lo ha improvisado. Y además ha habido un revampo porque recuerdo que en este final había muchos tambores que no me gustaban nada. Y ha sonado mucho más limpio. Me quedan cuadros con que haya querido mostrar ese dominio vocal. Está bien. Me gusta. Vale. Creo que tiene un inicio súper poderoso. Muy llamativo. Pero de ese inicio poderoso creo que la canción baja un poco. Además en la presentación ha dicho que las artistas femeninas han subido... No. No ha dicho eso. Eso lo digo yo. Lo de que las artistas femeninas han subido mucho el nivel en Eurovisión y que los masculinos tienen que estar a la altura. Lo que ha dicho él es que quiere hacer una actuación que normalmente suelen hacer las artistas femeninas y no los artistas masculinos. Por esa parte me gusta. Esa parte es innovadora porque es cierto que los hombres que vayan... Siempre hacen mucho menos que las mujeres. Pero el nivel del baile no me ha parecido tan alto. Me esperaba un poco más. Considero que si vas a hacer un show donde va a predominar el baile... Tiene que haber o baile constante y que no sea muy difícil para que puedas cantar y bailar a la vez. O en este caso si hay parones que las coreografías que hagas o los movimientos sean difíciles. Entonces si no vas a estar baileando todo el rato con una coreografía y vas a tener momentos en los que estás quieto y haces posturas, es más postureo, me espero que en esos momentos haya algún movimiento como ha habido el porté, algún movimiento que sea más difícil e impresione. Entonces me ha faltado eso que incremente la dificultad en la coreografía. Entonces creo que lo que falta es que tiene que trabajar más el fondo y subir el nivel de dificultad para que sea mucho más competitiva. Porque sí que creo que es una canción competitiva para Eurovisión porque todo es llamativo. Es muy sensual, tiene un inicio potente como he dicho. Entonces solo falta que mantenga ese nivel con el que inicia y el nivel con el que acaba con el agudo. Que sea consistente el nivel. Porque al final lo que predomina en la actuación es el baile y él entonces tiene que hacer cosas que sean difíciles e impresión. Yoli Sha. Que por cierto no he dicho nada, el sonido de momento viene en esta gala. Uy qué bonita la imagen. Es como agua lo que representa la luz. Qué bonito Yoli. Muy bien las voces. Y el ra. Uy no me gusta ese desorden. Nada. Mejor este. Aireado. Con dolor. Uuuu. Improvisando vocalmente. Muy bien. Muy bien. Refiaja el misterio. Vale, me gusta, pero el plano general muy feo. ¡Ay la voz cariño! Se queda ronca. Vale. Refleja misterio, rareza. El inicio era muy bueno. Pero ahora esto no emociona y te extrae un poco tantas cosas que hay. Tantos bailarines, el fondo, las pantallas. No se me olvida por ellas. José, que les salga a todos con canciones de amor, con poner siluetas bailando. Con poner siluetas con gente bailando. Ella está cantando con dolor. Toma, metiendo un giro. Improvisando. Ella está sintiendo todo. Qué bueno esto. Pero ves, esta rareza de fondo, que sí, que lo puedo entender porque quiere potenciar el sueño folclórico, pero no lo veo. No lo entiendo tampoco. Me da rabia porque ella se está transmitiendo. Mucho plano general. Queda muy sucia la actuación. Me olvidé de que yo sí te quería, de un plano general y no de ella, con dolor. Y este momento... Cristina Aguilera, Britney Spears y Madonna en los premios en TV. Joder, esta actuación tiene un problema de realización. Y creo que han querido meter muchas cosas. Y al contrario que Angie, que tenían sentido, que no tienen sentido. Llevan maquillaje, a juego con el vestido de las bailarinas. No. La canción sigue siendo buena. La canción sigue siendo buena. Esa es la parte positiva. Y te quedas con la canción. La parte negativa. No entender el mensaje. Yo cuando muchas veces repito en los vídeos, por favor, que represente bien el mensaje. ¿Por qué? Que cuando me haces una actuación por innovar o por ser diferente, si no se entiende, te cargas la canción. Porque la letra, la canción o la voz te están transmitiendo un sentimiento y la imagen no te transmite ese sentimiento. La voz, que la versión en estudio estaba muy bien trabajada. Las dinámicas, en qué momento bajaba, en qué momentos la voz era sutil, en qué momentos la voz era más alta y dolorosa. Estaba muy bien trabajada. Aquí lo he improvisado totalmente, pero la voz estaba transmitiendo y estaba haciendo eso. Se le ha ido la voz en algún momento, pero ese sentimiento que le estaba dando la voz se perdía en cámara al ver un plano general con un montón de humo, con bailarines que no sé qué representaban, con pantallas, con el fondo místico. Había una rareza y un rollo de misticidad que lo puedo entender por el sonido folclórico, pero no había un hilo conductor entre todas las cosas. Es lo que falta. Por eso la actuación de Annie flipé tanto y brilló tanto, porque se entendía el hilo conductor de todos los elementos. Aquí no. Y eso no apena porque la canción es buena. La canción es muy buena. Ay, no lo sé, no lo sé. Dudas. Dudas con Jolie. Muchas dudas. Creo que Jolie era otra que podía pensar en la final si un favorito la cagaba. Y ya no lo sé, no lo creo. Vamos con Rouget Padros. El temps. Me encanta el piano en esta canción, te lo juro, me encanta. Me parece precioso, esperanzador. Precioso, de verdad. Me encanta que sea un piano antiguo. Me está pareciendo preciosa la iluminación. El protagonismo al piano. Lástima que no lo pueda tocar en directo. Mirando a cámara, aunque no se aprecia mucho, porque la luz era muy tenue. Lo dije, dije que este chico transmitía, lo dije en mi talk. Y así, metes en el clímax a la gente. Estás solo, con su piono. Una iluminación débil. Naranja, como un amanecer, esperanza. Precioso. ¡Precioso! ¡Ay, qué bonito! Me está encantando. Perdóname, pero está haciendo lo que se esperaba que iba a hacer. Jolly, María y San Pedro. ¡Bravo! ¡Sin nada! Mira a cámara y transmite el dolor. El juego con la realización, que va muy lenta. Porque la canción es lenta, no se la carga. Se acerca despacio. Está haciendo interpretación. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Improvisando vocalmente, pasión. Quizás me gustaría... Me parece bonito, pero echo de menos algún plano de él. Pero claro, colocados al piano es difícil meter la cámara. Aquí debería crecer la luz. Un poco de esperanza. Yo te espero. Y un agudo me falta. Venga, Roger. Aquí está. Este es mejor. Me falta un foco en él, para que cuando Sajira de Aisha te seguiré esperando, su mirada iluminada para verla. Es lo que me ha faltado para que fuese un final perfecto. Aquí está la sorpresa. Primero, esto se está pareciendo muchísimo a Eurovisión. ¿Por qué? Porque normalmente siempre la final, que se presupone que es fuerte, nunca es la más fuerte. Y es lo que está pasando hoy. Yo no estoy viendo el nivelón que supuestamente había. Ya sabía yo que la semifinal 1 iba a ser la más fuerte porque estaban Sofía y Angie. Nadie se esperaba nada de él. Ha llegado y ha emocionado. Yo dije en mi vídeo del top, he buscado vídeos de él en directo y él transmite. Sé que él sabe crear el clímax. Lo ha creado. Y encima una canción en otro idioma que igual no se entiende, ¿vale? Porque aunque es catalán, yo no hablo catalán, pero entiendo bastante la letra, creo que igual ese es un punto débil. Que mucha gente por ser catalán le echaba un poco para atrás, pues toma en toda la boca. Creo que va a haber un cambio con este chico. Pero sé que el jurado dijo que buscaban la canción eurovisiva, el hit, bla, bla, bla. Esto ha sido emoción. La emoción se bota. La emoción traspasa. La emoción muchas veces supera los espectáculos. Creo que se va a meter en el top 4 de jurados. Tal y como va la gala, no me sorprendería que ganasen los jurados. San Pedro y María vocalmente son superiores a él. Entonces por ahí tengo dudas, pero ha emocionado mucho más que ellos. Y creo que en el televoto y en el demoscópico mucha gente pensaba que iba a ser último. Espero que viendo la actuación de De La Cruz y Marlena, ellos van a ser los últimos. No va a ser el último. Si alguien va a ser la sorpresa, va a ser Rouget Padros. ¡Bravo! Vamos, vamos, vamos con esta actuación que la prensa la ha puesto por las nubes. Vamos a ver. Brillos platinos. El grito del público. Vale, escenario oscuras. Vale. Me gusta que está suelto, ¿vale? Divertido. Jope, con los efectos. Windows Movie Maker a tope. Vale, vale. Vale, está chulo, es moderno. Y es una canción moderna. Ya han buscado unos efectos que le dan modernidad. ¿Mola? Me mola. Más que la chaqueta. Vamos. La iluminación también está chulísima. Pero la voz no está bailando tanto para que la voz esté un poquito justita. Vale, está muy chula. Pero siento que está muy vacío el escenario. Al final es una canción que te lleva a fiesta. Está él solo en una fiesta. Creo que está muy sobrecargada. Me molan las luces. Esto está chulo. Oh, vale. Descaro. Creo que los fondos están chulos y las luces también. Pero creo que juntos saturan. Para mí satura tanto efecto. Y por cierto, que es lo novedoso que ha vendido la prensa que hay. Porque, un momento. Vamos. Para mí satura es o iluminación o fondos. Ambos es demasiado. Y hay mucho movimiento rápido de cámara que me gustan las canciones rápidas. Pero aquí siento que es demasiado. Creo que... Siento que además él está muy enérgico. O sea, en plan con las manos todo el rato aquí. Para allá. Para allá. Para... No sé. O sea, me transmita más ansiedad y locura. O sea, a lo mejor un... Me gusta una chica y va con su vestido, ¿sabes? Y me falta... Bailar, Inés. Esto me gusta. Esto mola. Y ya está. Perdóname que me perdone la prensa. De verdad lo digo. Pero... Actuación para ganar Eurovisión. ¿Qué más han dicho? O está en escena nunca vista, innovadora. Pues lo he nunca visto. Las luces. La cascada de pirotecnia. ¿Qué más había? Los efectos. Pero si los efectos se han hecho en Eurovisión. Si Polonia lleva las últimas ediciones metiendo efectos en todas sus actuaciones. O Blanca bailó en fuego. Era efectos hechos. Es cierto que con tanto efecto, no. Vamos, la prensa se ha flipado. Pero... Pues esto es una putada. Y lo voy a decir sinceramente. Porque el hecho de... No sé cuánta gente lo habrá visto. Pero al final el televoto es voto eurofan. Y vender una cosa y que luego no sea crea un hype. Y eso le va a pasar factura al maco. Pero vocalmente ha estado correcto. Mejor de lo que me esperaba. Es una canción enérgica. Creo que han sido muy inteligentes. En no hacer una coreografía. Porque se podía ahogar. Además él suele usar autotune que le corrige las notas. Aquí estaba él. Por eso la voz estaba temblorosa. Pero la ha mantenido bastante bien. Aunque se puede mejorar bastante. Pero han sido listos en no haber una coreografía. Para facilitarle las cosas. Y por eso yo creo que han metido tanta parafernalia. Para sustituir eso. Y transmitir un poco fiesta. Pero creo que tanta parafernalia. Para mí me ha saturado muchísimo. No me ha llevado el concepto fiesta. Creo que eran muy correctos los efectos. Porque eran modernos. Pero creo que había demasiados. Creo que había que elegir algunos. Para darle modernidad. Y me ha faltado el final de fiesta. Más gente. Bailarines. Y no quiere bailar saltando. Agarrándose a ellos. Me ha faltado eso. Pero es que yo no veo. Sinceramente nada especial aquí. Es una canción comercial. Y que han sido inteligentes. En potenciarlo con modernidad. Pero en mi caso. Ha sido demasiado. Y sé que me ha parecido muy inteligente. Hacer una puesta en escena visual. Para que no baile y así evitar que se ahogue. Porque ya aún así la voz. En algunos momentos estaba justa. Y se iba. Creo que ha estado bien. Y ya se ha acabado la semifinal. Se me ha pasado volando. Y sinceramente. No ha sido la semifinal del nivelón. Que la gente se esperaba. Bueno. Pues ya han actuado todos. Cosas que comentar. El sonido estaba bien. Lo han arreglado. Gracias. Siguiente cosa que comentar. Al final. Lo he dicho durante la reacción. Siempre. La que parece que va a ser. La gala más complicada. Nunca lo es. Y en esta gala. Creo que han fallado. Varios concursantes. En lo que es ejecutar su canción. Y transmitir el mensaje de la canción. Que al final es lo más importante. Escuchamos primero las canciones. Pero es que votamos con ellas en directo. Y lo que nos hacen sentir. En la versión en estudio. Es lo que tenemos que ver en directo. Entonces. He repasado rápidamente. Las actuaciones en YouTube. Rápidamente. Porque no tengo mucho tiempo más. Porque empiezan las votaciones. Y este es mi top 8 de la gala. Y aviso que viene con sorpresas. En el número 8. Y esto no es una sorpresa. De la Cruz. Creo que ha fallado en lo esencial. Que es transmitir la fiesta. Ha utilizado un look juvenil. Que no le pegaba. Creo que no estaba a gusto. Con lo que ha preparado. Y eso ha hecho que estuviese tenso. Encima. El baile. Que no era muy complicado. Pero todo el movimiento. Le perjudicaba. Desafinaba. Él no estaba a gusto. Y eso se ha transmitido. Entonces al final. Una canción que simplemente. Tenía que transmitir diversión. No la ha transmitido. Porque él no estaba divertido. Y lo que transmitía. Era tensión. Y además. Creo que ha faltado pirotecnia al final. Y varios elementos. Por todos estos motivos. Considero que. Bueno. Yo le dejo último. También considero que va a quedar último. En todos los sistemas de votación. Por los mismos motivos. Dejo en el séptimo lugar. A Marlena. También tenían una canción. De fiesta. Pero que además tenía ese sentimiento. De echar de menos el verano. Los amores de verano. Por lo tanto. Tenían un punto muy clave. Ahí. De hacer sentir esa nostalgia. De. Quiero vivir esas aventuras en verano. Quiero que llegue ya el verano. Porque además estamos en invierno. Entonces podrían jugar mucho. Con ese factor nostálgico. La escenografía me ha gustado. Porque nos ha llevado a. Una fiesta. Por ejemplo. Un club de discotecas. De verano. El problema es. Que ellas han estado. Como si fuese un concierto. Quietas en un pedestal. Como si fuesen los DJs de esa fiesta. Y eso. No ayuda a transmitir fiesta. Porque un DJ. Está pinchando. Y como mucho. Está levantando los brazos. Y ellas estaban. Paso a un lado. Paso a otro lado. Eso no transmite fiesta. Y el problema es. Que han estado así. Prácticamente toda la actuación. Han dejado para el final. Que entrasen bailarines. Y la cantante. Bajase. Y saltara. Y bailase. Con ellas. Entonces. No han transmitido ese factor. Quiero que venga el verano. No han transmitido. El jugueteo. De los sabores de verano. Ni tampoco. Hemos sentido la fiesta. Hasta el final. Y encima. Vocalmente. Creo que ha sonado un poco rara. Muy nasal. Entonces. La canción es un hit. Va muy bien en streaming. Pero creo que la actuación. Ha decepcionado mucho. Tampoco creo que es una canción. Que tenga elementos muy destacables. Para que un jurado le bote. Entonces. No. Creo que pase. Es que no van a pasar a la final. En el número 6. Dejo a Jolly Sa. Que también lo he dicho todo. En la reacción. Era una de las canciones emocionales. De esta edición. Pero las bailarinas. Y las cabinas. No transmitían emoción. Al final. La voz. Sí que transmitía emoción. Pero. Se lo cargaba todo. La puesta en escena. Sí que. Daba sensación de misticismo. El inicio. Era precioso. Sentías el misticismo. Por el maquillaje. Los fondos verdes. La capucha. Todo muy raro. Los planos generales. Hacían que no te centres en ella. Nos perdíamos las caras de emoción. Y sobre todo. Las bailarinas. En las cabinas. Te sacaban totalmente de la historia. Porque te distraías muchísimo. Con todos los elementos. No había. Un elemento conductor. Que explicase las cosas. Por todos estos motivos. Siento que la puesta en escena. Se ha cargado la emoción. Ella es una cantante. Que transmite. Que lo que ha transmitido. Pero. Al final. Ha quedado un poco caótico. Y por estos motivos. Tampoco creo que vaya a llegar a la final. En quinto lugar. Dejo al favorito de la prensa. Y a priori. Uno de los favoritos. Al Macor con brillos platinos. Creo que también han fallado. Porque es una canción. También para sonar en fiestas. Y la puesta en escena. No sonaba fiesta. Así que han potenciado. El sonido moderno. Que tiene la canción. Con una puesta en escena moderna. En mi opinión. Creo que estaba. Muy sobrecargada. Con las luces. Con los efectos en cámara. Él estaba muy sobre excitado. Ya sé que es una fiesta. Pero al final. Estaba muy sobre excitado. En el escenario. Creo que en el puente. Tenía que haber bailado. No hacer tantos gestos. Muy sobre excitados. Porque había mucho movimiento. De brazos. Y eso me sacaba totalmente. De la emoción. Al final. No me transmitía esa fiesta. Sabía muy raro. Que estuviese solo en el escenario. Creo que podían haber. Aprovechado los efectos. Por ejemplo. Para poner. La silueta. De la chica. Que le gusta. O haber proyectado. A la chica. Con los efectos. Como se encuentra con ella. Hacer algo más guay. Que simplemente. Figuras. Las luces. Rombos. Y cosas con efectos. Porque al final. Eso es. Molón. Pero que transmite nada. Porque al final. Si quitas la iluminación. Y quitamos los efectos. Que queda. A un chico. Que estaba cantando. Una canción pegadiza. De fiesta. Y que se estaba moviendo. Por el escenario. La voz. No es nada impresionante. Y la canción. Una canción moderna. Pegadiza. No hay nada más. Relevante. Entonces. Visualmente. Es guay. Pero no eleva. La dificultad. De la actuación. Que sea donde voy. Entonces. Para mí. Por muy modernos. Que puedan parecer. Los efectos. No cumplen su función. Porque no suben el nivel. De la actuación. Y. También. Que no tenía mucha coreografía. Y la voz. Estaba inestable. En bastantes momentos. Creo que por estos motivos. Yo para mí. No debería pasar a la final. Sé que va a pasar. Porque la canción es pegadiza. Sé que es una actuación. Molona. Que va a gustar. Tampoco creo que sea a nivel ganador. Y no creo que se vaya a percibir así. Entonces. Sí que pasará. Lamentablemente. Porque. Yo creo que debería pasar. Roger y no el Macor. Pero sé que va a pasar. A la final. En el número 4. Dejo a María Pelai. Ella sabía. Cuando escuché la canción. Que esta era una canción. Para que ella hiciera un numerazo. Y se luciera como artista. Porque en esta canción. Podía lucir. En sus expresiones faciales. Su personalidad artística. Y su voz a ron. Creo. He dicho que me ha dejado frío. Y no me ha transmitido. Pero es cierto. Que ahora que lo he vuelto a ver. A ella la veo muy intensa. Y sí que la veo que transmite. Entonces realmente. No creo que el problema sea ella. Porque ella transmite. Sino que es la canción. Creo que es una canción. Con la que es difícil conectar. Porque la letra también. Es muy complicada de entender. Y por eso. Cuesta conectar en ella. Ya lo he dicho. Es una letra que habla. De. La búsqueda de felicidad. La búsqueda de tu lugar en la vida. De todas las dificultades. Etcétera. Creo que se cuesta entender. Con la puesta en escena. De qué habla la canción. Hay mucho plano general. Y cuesta conectar con ella. Y yo creo que tenía que haber hecho. Una puesta en escena. Me gusta que hayan elegido algo moderno. Y que el outfit no sea de folclórica. Pero creo que se necesitaba. Más teatralidad. O más planos cercanos. Centrados totalmente en ella. Creo que los bailarines. Distraían en muchos momentos. Creo que a ver las cruces. Distraía bastante. Y eso cuesta en emocionar. Pero la voz destaca. Y ella también. Por eso va a pasar la final. Pero yo creo que ya en la final. Ya no se va a votar tanto por ella. El televoto y el demoscópico. Porque es una canción con la que cuesta conectar. Gusta por ella. Me ha costado mucho decidir entre el tercer y el segundo puesto. Porque les he puesto una nota similar. Finalmente voy a dejar tercero a Jorge González. Ya lo he dicho. Lo podéis ver en mi reacción a la actuación. La coreografía no es tan complicada. ¿Qué creo que le falta para potenciar esta actuación? Porque sé que me parece competitiva en Eurovisión. Porque es muy impresionable. Porque tiene un inicio muy potente. Lo primero. Una coreografía más explosiva en el estribillo. Le veo muy parado y muy quieto en muchos momentos. Al final él lo ha dicho. Las artistas femeninas hacen mucho estas actuaciones. Y los hombres masculinos no. Que se quede quieto en muchos momentos saca el rollo. Te esperas una actuación que esté todo el rato bailando. Y que sea muy dinámica. El dance break, el baile no era muy complicado. Es cierto que a él se le veía con mucha sultura y mucha pasión. Y además es muy cautivador y magnético. Y mantienes la mirada pegada en la cámara. Pero creo que necesita un aumento de dificultad. Además la iluminación me parece muy monótona. Todo el rato el mismo color. Creo que tienen que apagarse las luces. Ponerse un foco en él. Por ejemplo cuando se queda quieto. Luces apagadas. Foco en él. Que hagan los postureos que quiera hacer. Etcétera. En definitiva. Que aumente la dificultad. Por lo demás. Era una canción para show. Y ha hecho un show. Solo falta complicarlo más. En el caso de que vaya a Eurovisión. En segundo lugar dejo a San Pedro. Lo que me gusta es que han hecho una puesta en escena moderna. Tenía mucho miedo que hiciesen una puesta moderna. Cliché. Básica. Tipo balada. Y no ha sido así. Creo que han tenido una buena idea. Pero que está mal ejecutada. La idea de las cabinas y las siluetas me parece increíble. Pero siempre y cuando esas siluetas expresen una historia. Y sea emotivo lo que hagan. Un baile seductor de gogó. No pega. Al menos si fuese un baile que corporalmente te expresa algo. O que vayan escenificando. La letra mejor. Yo he puesto el ejemplo. Y me parece que sería la mejor idea. Que mientras él está cantando. Interactúase con la sombra. Cuando se ha acercado a una de ellas. Le dice. Ahora somos dos extraños. Podría hacer que la toca. Y la otra desde dentro la va a tocar. Y rápidamente se da la vuelta y se va. En plan como. Sí. He pasado de ti. Por ejemplo. Que dos siluetas vayan cogidas de la mano. Y de repente se vayan. Ese tipo de cosas. Creo que la realización estaba cuidadísima. Porque expresa la soledad. Es fantástico. Porque ahora está solo. Está oscuro en sus pensamientos. Solo esas cabinas que son los recuerdos. Por eso es fundamental que proyecten recuerdos. No bailes que no se entienden. Creo que la idea es buenísima. Que le ha faltado ese fallo con las cabinas. Y él estaba muy nervioso y no ha podido transmitir. Pero aún así sin transmitir su voz la calidad. Y eso es muy importante. Tiene que trabajar más sus expresiones faciales. He visto ese intento por transmitir. A ver qué tal le sale la final. Que abra más los ojos. Porque tienen los ojos preciosos. Hay una frase que dice que. Viendo los ojos de una persona conectas con su alma. Que mira bien a cámara con esos ojos preciosos. Y que conectemos con él. Creo que tiene potencial. Creo que tiene potencial. Y ahora falta ver esta actuación. Con emoción. A ver qué nivel tiene. Pero sin emoción. Como hay un intento de contar la historia. Y no me refiero a las cabinas. Porque que esté todo oscuro. O el que esté triste paseándose. Se entiende la soledad. Y la preocupación. Y la tristeza. Entonces como hay ese intento de contar la historia. A pesar de que no había emoción. Funciona. Funciona porque entiendes lo que quiere expresar. Entonces ya solo falta el plus de la emoción. Y listo. Y en el número uno. Dejo a Rugepa Dross con el Thames. Esto no significa que crea que vaya a ganar la gala. Ni que crea que vaya a pasar a la final. Lamentablemente no creo que alcance para pasar a la final. Pero al César. Lo que es del César. Ha sido el mejor. Aquí había emoción. Esto es un artista. Al final si un artista emociona. No necesita nada. Él no ha contado la historia de su canción. No la ha necesitado. Porque estaba seguro de sí mismo. No temblaba. No tenía vergüenza. En mirar a cámara y proyectar y contar su historia. Esta actuación está perfecta para ponerle un lacito y enviárselo a su expareja. Decirle. Estos son mis sentimientos. Ha abierto mi corazón y me he desnudado. Y su expareja lo va a sentir perfectamente. Muchas veces mucha gente me pregunta. ¿Qué artista crees que vaya a Eurovisión? Un artista que tenga personalidad y que pueda transmitir. Y eso ha sido Rugepa Dross. Luego evidentemente tiene que tener una canción buena. Si no, no hacemos nada. Pero esta canción estaba muy infravalorada. Era muy emotiva. Le ha dado la emoción, la delicadeza y el intimismo. Perfecto y sinceramente. Para mí esta actuación está para enviarla a Eurovisión. Porque emociona. Emociona y cuenta una historia y lo sientes. Y no tiene nada. Por eso es fundamental que el artista tenga magnetismo y sepa transmitir. ¿Qué es lo que digo muchas veces? Hay veces que tenemos una canción ganadora. Digo ya, pero es que el artista en directo y no se me hace caso. Lo dije con Nebulosa. Lo dije con Almacor. Y ya habéis visto que los directo las voces. Ahora lo entendéis. Esto tiene que ser un artista que sepa vender su canción. Si no, no sirve de nada. Y Rugepa Dross ha vendido su canción. Y ha sido la mejor actuación. Qué nervios tengo. Porque en la otra semifinal las votaciones del jurado fueron tan inesperadas. Bueno, no todas, pero sorprendentes. Que ya tengo miedos. Como no sé con qué criterios han votado. Si han votado con los criterios de Eurovisión o no. Porque no lo han especificado. Después de la suma de nuestras votaciones individuales. Estos son los puntos que otorga el jurado. Tiene que ser el último, yo creo. A los artistas de esta noche. Porque ha desafinado. No ha transmitido la fiesta. Bea pone su cara de pena. Hoy ha sido muy difícil. ¿En serio? Pues para mí está muy claro. Os da ganas. Porque ha habido gente muy alto y gente muy bajo. 22 puntos. Uf, 22. De la Cruz, sí. 22. Y el mínimo son 16. Porque son 8 jurados mínimo. 2 puntos. Serían 16 puntos. ¿Qué ha recibido? 5 doses y 3 cuatros, por ejemplo. A ver. Ahora yo creo. Que Marlena tendría que venir, ¿no? A Yolissa. Oh, Yoli, sí. Yolillo le ha dejado 6. Pobrecita, no se ha entendido su concepto. Pero la voz ha transmitido. Bueno, sí, lo puedo entender. Ahora Marlena. El jurado otorga. A ver. 42 puntos. Me encanta, Bea. Pone voz de pena. Ah, Marlena. A ver. A Jorge González. Perdón, perdón. Mira que he pensado que la coreografía... Oh, están abucheando. Qué guay. Porque... Ay, qué bien. Porque Jorge ha recibido un hate. Un hate tan innecesario. Que el hecho que está abucheando el público es que se lo ha ganado con su arte y con su voz en el escenario. Cómo me alegro. Ay, mis amores. Está vistote. Y a Buika. Y a Buika. Se está invitando a Buika. Amores míos. A ver. Es que es normal. Jorge. Realmente no le he puesto el mejor. Pero sí que ha sido una actuación que es espectacular visualmente para el público. Y además han metido agudos. Había Biden. No muy difícil. Era muy completo. Tranquilos. Por favor, respetad. Ya, Ruth. Todo puede cambiar, pero el jurado tiene mucho más poder. Mucho más poder que los 40 que dan de máximos el demoscópico y el televoto. Que a mí me encanta vuestra pasión y vuestra entrega. Pues por eso, cariño, Bea, por eso ellos están mostrando su pasión, abucheando. Bueno, a ver. Es muy fuerte lo de Jorge. O sea, sé que la coreografía no ha sido tan impresionante. No sé, habrá sido porque lo han visto en Buikiche. ¿Quién ha sido? ¿El jurado internacional o el nacional? Me van a asustar. Dice. A ver, amor. Es que vamos a ver, se ha descargado a quién va a ganar el televoto. El jurado otorga. Ay, de la madre. Es que encima Marlena ha desafinao. Marlena. O sea, Marlena ha desafinao y lo ponen por... ¡A Marlena! Marlena, lo siento, pero han desafinado. Han estado frías. No ha transmitido y la ponen por encima de Jorge. ¿Cuántos puntos? Es puntos más. El jurado otorga. Y las vocales de Jorge, el trabajo de realización. 55 puntos. Es Palmacor. Almacor. Espero que no sea Roger. Roger Padros. No. Y la emoción, ¿dónde está? Vamos a ver, ¿por qué no votáis por la emoción? Era él y un piano. Una iluminación cuidada. Ha transmitido más que María y San Pedro. De verdad. 65 puntos. Esto tiene que ser Almacor. Porque con la voz la tenéis que penalizar. ¡Almacor! Sí. Han votado por el espectáculo, por el hit. Lo puedo entender. Pero... No sé, te quiero decir. Es que también tienen que votar por las voces. Forma parte de la canción. La máxima puntuación. Y Marlena, no sé. No ha transmitido. Los puntos del jurado son para... 94. Es San Pedro, entonces. Máximo es 96. Ha hecho casi pleno de 12. Es San Pedro. ¡SAN PEDRO! Es San Pedro. Y lo mejor de todo es que hoy no ha emocionado, pero se entendía la intención de la puesta en escena. Entonces, es muy interesante que aún habiendo desafinado el final, el jurado lo ha pasado por alto y le ha votado a San Pedro. Porque eso significa que si le sale bien y emociona, ¡guau! Puede hacerlo muy bien. Eso es muy determinante. María Pela es segunda por la voz. Es algo que también tenía muy claro. Yo la tenía un poco más abajo. Cuarta. Pero me sorprendió un poco lo de Jorge. Sé que no es tan impresionante, ¿vale? Pero debería estar en el top 4. Y Rouget, si han premiado a San Pedro, Rouget tenía que estar por encima de Almacor. Tendría que haber tenido la puntuación de Almacor. Porque han puntuado a San Pedro y María por las voces. La voz de Rouget no es tan impresionante, pero la emoción ha sido superior. Pues yo creo que ha sido muy superior a Almacor. A ver, el voto de Moscópico. Que yo pensaba que lo iba a ganar Almacor. Porque es una canción moderna y que el voto de Moscópico, que es gente que buscan que no ve a Eurovisión, diría, esto es moderno y lo voto. Pero viendo la actuación creo que no. Va a ser Jorge por la actuación. El voto de Moscópico otorga 16 puntos. De la Cruz, esto no creo que cambie porque ha sido la peor actuación. Y creo que vota sí el de Moscópico, de la Cruz. Vale, vale, bien. Pobrecito, pero ha sido la más floja. Ahora, Marlena lo mismo. Porque Marlena iba a ser muy votada. Pero por la actuación... Yo creo que es... Ah, bueno, puede ser Rouget, pero por la emoción igual no. Pero ¿dónde os habéis dejado la emoción? ¿Por qué nadie vota por la emoción? O sea, ni el jurado en el de Moscópico, no lo entiendo. Es verdad, por sondeos, la canción de Rouget no llama la atención. Pero madre mía. Vale, a Yoli. Es Yoli. Es Yoli. Sí, están siendo muy como va a ser el televoto. El de Moscópico. Ay, Rouget, pero si he emocionado, ¿por qué no votáis por la emoción? Pues ya no pasa la final. El de Moscópico otorga 25 puntos. Marlena o Almacor, porque los dos hits han pinchado en directo y hace así. No, no, es que es verdad. Es que esos son los cambios que iban a haber. A priori, se piensa que el de Moscópico va a votar por lo comercial, pero vota por la actuación. 28 puntos. Estas son Marlena. Estas son Marlena. A Marlena. Pues igual, Marlena ha tenido más votos en el de Moscópico, porque igual a lo mejor alguien del de Moscópico ha visto los comentarios de la prensa esta tarde y ha pensado que Almacor iba a ser mejor y la ha decepcionado. No lo sé. El voto de Moscópico otorga 30 puntos. Quedan 3. María. Esta es María. A María Pelae. La canción no es tan competitiva, ha sido buena voz. Sé que puede hacerlo mucho mejor. Mira que contesta. ¡Oh, qué contenta está! No se lo esperaba. Porque estarán diciendo, wow, mi canción que es tan rara. Pero eres muy buena artista, María. Veis que está entre San Pedro y Jorge. Pues lo ha ganado Jorge. Así que vamos allá. Por el espectáculo que ha montado. La actuación de Jorge es muy de televoto. Muy de decir, oh, wow, ¿qué es esto? Son para... Es Jorge. Pero San Pedro sigue gustando sin haber emocionado y con la confusión de las gogos. Eso es muy interesante. Jorge González. Sí. Sí. Toma al revés al jurado. Toma al revés al jurado. Gana el Demoscópico a quien ponéis en el número 6. Y con Angie, que hicieron lo mismo que quedó tercera en el jurado, también ganó el Demoscópico. Ya, Ruth, todo cambia, amor. Pero es que ¿sabes lo que pasa? El jurado, si todos los miembros del jurado votan a la misma persona, tiene 96 puntos de máximo. Están Kriptanotongo. Pero, claro, luego, si la misma persona gana jurado, perdón, demoscópico y televoto, solo tiene 80. Entonces, es muy difícil que alguien, que si una persona se lleva pleno de jurado, ya otra le pueda alcanzar. Por eso abuchean. Bueno, a ver, el televoto. El televoto al final es fácil de predecir, o eso creo, porque como es voto de pago, es seguro fan, es muy similar a los sondeos, pero siempre hay cambios porque cambiamos el voto. ¿Qué cambios hay hoy? Creo que Ruggé, por emoción, va a quedar más arriba. Creo que al Makor, al igual que le pasó a Sofía, es un favorito que ha decepcionado y va a bajar. Marlena también va a bajar. Y creo que esos son los cambios que puede haber. Vamos a ver. Creo que Jorge San Pedro lo ganan. A ver, vamos allá. Adela Cruz. No creo hype y la actuación no le ha salido bien. Adela Cruz. Sí. Pobre. Pobre, ha quedado último en los tres sistemas. Qué pena. Está haciendo así, pero yo creo que en verdad tiene ganas de llorar. Mira, mira, Ruth, para que luego digas que abucheamos, también están animando a Adela Cruz. Hombre, es que expresamos toda la opinión, la mala y la buena. Pues fíjate, si me baso en actuación, debería venir Marlena y Noyoli. Si es por actuación, debería ser Marlena y Noyoli. Marlena. Pues mira, sí. Y en todos los sondeos se pensaría que Ruge hubiera quedado último. Pero se ha valorado la actuación. Se cambia el voto. Está gritando Tongo, por favor, objetividad también. O sea, nos critiquemos por todo. Yoli. A Yolisa. Sí. Bien, Ruge. A ver. Ahí, ahora vendrá Ruge. Bueno, o Almacor. ¿Cuánto te le voto ha perdido Almacor? ¿Cuánto? Los espectadores otorgan 25 puntos. Porque encima la prensa la he inflado. O Ruge o Almacor. ¡Almacor! Por la prensa. Lo siento mucho. Lo siento a la gente de la prensa que me vea. Por la prensa. No podéis coger y decir. Almacor es nivel de ganar Eurovisión. Lleva algo nunca visto. Este es voto Eurofans y aquí se nota más. En el... Y además es que no ha sido para tanto. Mira el demoscópico. Los espectadores otorgan 28 puntos. ¿Ah? Eh... Eh... ¿Quién queda? ¡Ruge, padrón! ¡Ay, me ruge! Oye, pues ha quedado cuarto del televoto. Y cuarto de los jurados. Y todo el mundo pensaba que iba a quedar último. ¡Olé! ¡Ay, qué pena! Que ha aplaudido con tristeza. Si el demoscópico no lo hubiera hundido, hubiera pasado a la final. Y quizás tenía que haber pasado por encima de Almacor. Lo siento. Los 30 puntos. La emoción por encima del espectáculo. María. ¡Ah! María. María, María, María. María Ruth, hija. Es María, no me fastidies. ¡María Pelae! Vale. Mira, qué contenta está María. Yo creo que no se lo esperaba. Porque lleva una canción tan rara y diferente. Una letra muy complicada. Pero es que es una artistaza. Y fíjate que María, ella lo estaba sintiendo. Pero a mí no me ha transmitido. Pero sabía que María gusta mucho y le iban a votar. Vale, yo creo que lo ha ganado a Jorge. Aquí ya creo que una sorpresa. Lo ha ganado a Jorge por encima de San Pedro, que era el favorito. Eso va a ser muy interesante. Sí, Jorge supera al que era el favorito. Porque al mago de San Pedro partían de favoritos. Y San Pedro el máximo de todos. Si lo ha ganado Jorge. ¡Jorge González! El jurado queda como el culo. San Pedro era el máximo favorito. Y Jorge ha ganado el demoscópico y el televoto. Mírale que no se lo cree. Mírale que no se lo cree. Y va el jurado. Y hunde. Tanto en la semifinal 1 como en la 2. A los favoritos del público demoscópico. Han llegado el demoscópico. No ganó el televoto. Pero Marlene ha sido eliminada. Y ella quedó segunda. Así que es como la ganadora del televoto. De la primera semifinal. Y aquí. ¿A dónde va el macor? Se pira. Ah, no va a felicitar. Ah, con Roger que no han pasado. Ay, pobrecitos míos. Y con Jorge que ha ganado el jurado. Perdón. Que ha ganado el demoscópico y televoto. Han hecho lo mismo. Han hundido mucho más a Jorge que a Angelo. Y eso también es cierto. ¿Qué ha pasado aquí? Yo necesito ver con qué criterios votan. Yo creo que les tienen que pasar los criterios del jurado de Eurovisión. Y decirle, oye, valorar en base a esto. Porque si no, no se entiende. Porque yo creo que están votando más por instinto. Igual a Jorge les ha parecido muy cliché. Se esperaban más. Les ha parecido, sí, muy cliché. O que simplemente estaban luciendo cuerpo. Porque el baile no era tan complicado. Pero no, sí. Afinado. El baile no era muy difícil. Pero estaba bailando. Visualmente era muy poderoso. Sus tablas. Sus presencia esténica. No sé. Ahora voy a comentar con los resultados. Y lo valoramos. Pero sé que el televoto no suele votar. ¿Vale? Muchas veces el televoto vota por emoción. Por fanatismos. A veces se cuelan votos que no son musicales. Como la solidaridad. Que en este caso no pinta nada. Por eso está un jurado para que sea más objetivo. Y vote esos factores musicales que a veces se le escapan al televoto. ¿No? Como por ejemplo la afinación. O cosas más técnicas y más precisas. Y siento que en este caso con algunos concursantes. Esas cosas técnicas se las han pasado. Pero bueno. Bueno, pues aquí estamos para comentar la gala. La supuestamente gala complicada y de la muerte. Que para mí ha sido bastante sencilla. Porque realmente ha habido muchos favoritos que han pinchado en directo. Ya sea por las voces que han desafinado. O las voces no estaban demasiado potentes. O que han fallado en ejecutar su canción en directo. Al final, Eurovisión y el Venidor Fest es un festival de canciones. Un concurso de canciones. Pero no tenemos que olvidar que son canciones que se presentan en directo. Por lo tanto, lo que es la voz en directo. Y es lo que representas en la escena. Es importante para que te llegue la canción. No importa qué es lo que te transmite la canción cuando la escuchas en la versión en estudio. Porque votamos a través de una actuación en directo. Entonces ahí tienen que transmitir lo mismo o incluso más. Pues recuerdo esto porque viendo la votación del televoto. Que es un voto de pago. Predomina el voto Eurofans. Ya sea Eurofans que vemos toda la temporada. O que solo ven las ganas en directo. Fíjate que ha habido cambios. Porque al final, aunque tengamos una opinión de una canción. Si en la actuación no gusta, me son puntos. Y eso se puede ver porque San Pedro, que partía del gran favorito. No ha ganado ni el demoscópico ni el televoto. Marlena, que también partían de favorita. Así que podían quitarle un puesto si algún otro favorito decepcionaba. Han pinchado totalmente en el televoto. Jorge González, que a priori no le gustaba a nadie la canción en escuchas y en los sondeos. Iba súper bajo. Ha ganado el televoto y el demoscópico. Entonces sí que deja claro que las actuaciones importan. Y el directo importa. Porque entonces no hubiera habido estos cambios. Jorge, que estaba en los últimos. No hubiera ganado el televoto y el demoscópico. Y Ruye Padros no hubiera quedado cuarto en el televoto cuando partía como favorito para quedar último. Por eso, dejo claro que el directo sí es importante. Y dicho esto, me gustaría comentar la votación del jurado. De la cruz, a aquel lado último, que estoy de acuerdo porque ha sido la peor actuación. Luego, Yolisa, que no puedo comprender porque para mí ha sido la tercera peor. Entonces lo puedo entender. Jorge González ha quedado número 6 de 8 en el jurado con 42 puntos. A diferencia de 6 puntos con Marlena, que han quedado quintas con 48 puntos. La actuación de Marlena era una actuación simple, donde ha estado quieta la mayoría de la actuación. Era una canción de fiesta. No ha transmitido esa fiesta. Ha estado sosa, es decir, no ha transmitido esa energía. Ha fallado en la ejecución de lo que transmite su canción. Tampoco nos ha llevado a verano. Y, para mi gusto, la voz ha sonado excesivamente nasal. Sin embargo, Jorge su canción era hablar de seducción. Muy simple. Pero ha seducido. Ha utilizado el humo. Iba maquillado de una forma muy sensual que emulaba que estaba en una sauna. Ha entretenido totalmente. La coreografía no era muy complicada, pero eso ya complica la actuación. Ha hecho por test. Ha metido un agudo al final. Era una actuación más dinámica y visualmente muy poderosa. Entonces, ¿por qué el jurado le pone con menos puntos que Marlena? Puede ser porque a lo mejor es un cliché y no les ha gustado ese cliché. Pero es que el jurado no está para votar eso. Para eso está el televoto. Para decidir si te parece un cliché y si te gusta o no te gusta. Eso es lo que hace el televoto. Me emociona o no me emociona. Me gusta o no me gusta. Me impacta o no me impacta. Así vota el televoto. El jurado tiene que votar bajo unos criterios profesionales que se le escapan al televoto. Como es criterios de Eurovisión, puesta en escena. La capacidad vocal. La originalidad y la composición de la canción. Que yo creo que eso es más para votar la canción. Y la impresión en general. La impresión en general de Jorge. Ya sabéis que la reacción del público es mucho mayor. Y eso es lo que tiene que votar el jurado. Se le tienen que dar unos criterios claros. Yo creo que no se les han dado. Y están votando un poco lo que les gusta o no les gusta. Y ahí han fallado. Porque al final es cierto. Lo de Jorge no es tan impresionante. Lo he dicho en la reacción. Pero objetivamente y viendo como ha sido la actuación de Marlena. No tiene sentido que tenga menos puntos que Marlena. Y lo mismo con Almacor. Al final también una canción sencilla. Él no ha bailado tanto. Simplemente se ha movido por el escenario. Algún salto. Y ha descontrolado también la voz. No ha hecho ningún agudo como se ha hecho Jorge. Y toda su... La visión artística era todo hecho con efectos. Con ordenador. Sin embargo lo de Jorge era una coreografía que se ha montado. Y eso no significa que sea de menos. No os equivoquéis. Estoy diciendo que Jorge tenía más peso físico a la hora de ejecutar su canción. Y que eso podría perjudicar a su voz por el baile. Y lo de Almacor al final. Cuando la parte creativa estaba hecha con el ordenador. Él ya simplemente se tenía que dedicar a cantar. Y ha fallado en el cante. Entonces por mucho que sea la canción pegadiza. Visualmente a mí no me parece que sorprenda tanto. Pero eso puede ser subjetivo. ¿Vale? Porque a mí me ha saturado. Pero subjetivo. ¿Vale? Pero a nivel de voz y de canción. Era una canción normal. Moderna, pegadiza. ¿Vale? Pero normal. Con una voz normal. Que encima se le ha ido. Fácil de cantar. Que no complicaba mucho la coreografía en el movimiento. Y la han puesto por delante de Jorge. Entonces es que eso es lo que tiene que votar el jurado. Esa objetividad. Y no lo ha hecho. Luego a Roger Padros que ha emocionado. La emoción la han ignorado completamente. Al menos ha quedado cuarta en el jurado. Es decir, para el jurado estaba clasificado para final. Por eso me alegro. Pero al final son cosas que no entiendo. Creo que para próximas ediciones se le tiene que decir al jurado que realmente estos son los criterios. Los mismos que Eurovisión. Y si queréis añadimos un quinto criterio. Porque en Eurovisión, claro, luego también hay un televoto. Entonces creo que el jurado también lo puede tener en cuenta. Porque pueden votar a una actuación como pasó el año pasado con EAEA. Que era poderosa vocalmente. Magnética. Pero la intuición que teníamos todos es. Esto no es televotable. Porque es una canción muy difícil de digerir. Y ese tipo de cosas creo que en las preselecciones el jurado lo tiene que tener en cuenta. Porque a lo mejor un cantante borda lo que es la actuación. Pero su canción no es competitiva. Y gana por la actuación y luego no sirve. Y eso creo que también lo tienen que tener en cuenta. Porque al final creo que es el caso de María Peláez. Buenísima voz. Buenísima actuación. Pero creo que es una canción que no sería competitiva en el televoto de Eurovisión. En el jurado, sí, le podría ir bien. Pero luego en el televoto no lo creo. Porque no conectas con la canción. ¿Sabes? Entonces esa es la sensación que me deja el jurado. Y ahora es una sorpresa. Porque a priori, viendo los votos, probablemente puede ganar el jurado San Pedro en la final con pleno de votos. Y eso ya lo haría casi imbatible. Como ha quedado segundo y segundo en el demoscópico, a priori va a ganar. Pero es que Nebulosa en su semifinal quedó segunda en el demoscópico. Tercera en el televoto, que es como segunda porque Mantra ya no está. Angie quedó primera en demoscópico. Segunda barra primera en el televoto. Entonces puede bajar posiciones y bajar a cuarto en la final en el demoscópico y televoto. Entonces no tiene por qué. Porque a lo mejor Zorra le quita algún 12 en el jurado a San Pedro. Los votos están más equilibrados. Y Nebulosa se impone y gana. Pero sinceramente yo creo que el demoscópico y el televoto se van a inclinar por Angie. Y ella va a ganar los dos sistemas de votaciones. Pero el jurado la infravaloró y no sé cuántos puntos va a perder en el jurado en la final. También es cierto que Angie, brutalmente, la final no fue tan esplendida como ella es capaz de cantar. Pero es cierto que los jurados internacionales no conocen a Angie. Yo le he justificado que tuvo menos puntos en el jurado por ese motivo. Que en la final creo que se va a recuperar. Pero realmente no lo sé. Entonces creo que, aunque a priori parece que va a ganar San Pedro, puede que la final esté abierta porque San Pedro puede bajar en el demoscópico y en el televoto. Quizás Jorge a lo mejor ya no le supera porque el jurado, como la infravalorado, la gente va a pensar que es tirar el voto. Pero el demoscópico y el televoto sí que va a seguir votando por Angie y Nebulosa. Por lo tanto van a superar a San Pedro. Entonces San Pedro va a bajar no sabemos cuánto. Quizás a lo mejor Nebulosa y Angie se interponen o no. Pero yo creo que la victoria está entre San Pedro, Angie y Nebulosa. Si tengo tiempo, y ojalá lo tenga, subiré ahora un vídeo analizando a los otros finalistas y diré quién me parece más competitivo para Eurovisión. No quién quiero que gane, no quién creo que va a ganar. No una predicción, sino un análisis de quién creo que es más competitivo de cara a Eurovisión, teniendo en cuenta el sistema de votación de Eurovisión, que es completamente distinto. Luego a lo mejor quién me parece más competitivo por el sistema de votación que tenemos, no gana, ya sea por el jurado o por el demoscópico, el televoto. Así que decidme en comentarios quién queréis que gane. ¿Qué os ha parecido esta semifinal 2, que a priori iba a ser la mejor y ha sido un poco floja? Decidme todas vuestras impresiones en los comentarios, porque es muy heavy. Sobre todo, quién queréis que gane, quién nos ha emocionado más, quién pensáis, quién queréis que gane y quién creéis que es más competitivo. Esas dos preguntas porque a lo mejor es distinto. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!